¿Sabes? Es lo mismo que siento yo Cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión ¿Miendes? Cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por ti te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra ¡Qué amor! Chucha, eternamente enamorado Con amor, con amor ¿Sabes? Que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión ¿Miendes? Cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por ti te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El amor, eso tan bello, que es lo feas, sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, que estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Yo preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, un buen amor, que de su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Y yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir por dentro Que será de mí, vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás, cuánto te amé Si debes llorar por ti Ayer se fue, por sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un baquero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batir el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar La herida, navegar Y se marachó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió navíos Y se marachó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió navíos Y así, pintó estelas en el mar Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar, apareces tú De mi mente no te puedo borrar Tú imaginas cuánto, cuánto sufro no estar tú Vuelve, te lo pido Vuelve, te lo pido Vuelve, por favor Vuelve, que te espera A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve, por favor Vuelve, que te espera A ti mi corazón Me gusta Mauro, no Vuelve, que te espera Tú decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías Que me amabas tú Que me amabas tú ¿Qué era tu vida? Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú País, zona sur, cumbia, santa, pesina, con guay, parencina, a morir Ese que te mira con ternura, que te espera por si alguna vez te brindas en llegar Ese que apresora los momentos, esos que para ti son tan solo una casualidad Ese que es el dueño de la nada, puede ser para ti calma o también la tempesta Ese que despierta con tu cara y se da cuenta que es la almohada y cae así en la realidad A veces puedo ser equilibrista, entre mi llanto y tu risa, entre tu no y mi tal vez Y otra, puedo ser solo una pieza, otra más de tu estrategia, en tu tablero de ajedrez Sabes, puedo ser lo que tú quieras y si un día lo deseas, puedo desaparecer Mas si un día te quedas sin respuesta y descansas en mi puerta, sabes que puedo ser Yo puedo ser la luz del otro lado de la luna, descubre la belleza que se esconde en la penumbra Yo puedo ser quien le fuego a tu alma, quien te llene de calma con amor Yo puedo ser, yo puedo ser el sendero quien te lleve hacia tus sueños O simplemente aquel que detelea por lo nuestro Yo puedo ser, puedo ser tantas cosas, solo si tú me nombras con amor Yo puedo ser, quiero atrapar al sol en una pared despierta Me siento tan libre que hasta me ahoga, saquea, me hace mala realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero desvolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad Correr entre los pasillos y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barro, sombras, sombras Marcelo Marcelo Bueno, Juanjo Porque fui al despertar que mis sueños eran ciertos Mi propia realidad, yo hiperó la fantasía De su voz, la fuerza que era nada, hizo vida y me la dio Y si me pongo a pensar en toda esa gente humana Y después para jugar, hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barro, sombras, sombras Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Y cedo a ella, que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos si ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Y sin tus besos ¿Para qué? Conmigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Y cedo a ella, que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos si ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos si ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Alizan tu cuerpo en una sola imitación La que brilla y la que tienes Son los rayos de unos ojos fijos que te ven Sos la mujer Sos la mujer, ese alguien que los hombres seguirán sin saber Con las ropas despedazadas Al azar te encuentras sola Caminabas inocente Provocando sin saber alguna situación La 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 Sos la mujer que sea alguien que los hombres seguirán sin saber La 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 Hace un tiempo que me quedo aquí esperando y no sé por qué ¿qué vas a hacer? Mi corazón late fuerte y fuerte, no se apaga ni se detiene, esperándote Dime qué vas a hacer, amor, si te vas a quedar Dame, dame todo tu amor, dámelo todo No te quedes nada, nada, que yo por ti todo lo doy Dame, dame, dame tu amor, no te quedes nada, nada Yo estoy aquí para amarte, yo todo lo daba Para Vicky, Rocío, Charo, Mara y Clarisa, Vigilanta, Alcahueta Bonito Mira, tanto tiempo compartido, no puede tener sentido, dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala, dile que vuelva Y no se echa el olvido aquel gran amor Pienso en ti Pienso en ti Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay, vida mía Aquel día que te vi Yo me enamoré de ti Ay, qué alegría Bien sentí desde aquel día Todas las horas del día Ay, vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay, qué alegría Estoy enamorado Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Con mucho cariño para Fernando Chiquitín Dale Voy a ser tu más sordomo Y gozarás el rol De señora bien Puedo ser tu violador En la imaginación Esta noche Todo lo puede Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome Estoy muriéndome Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir Este infierno Te llevaré Te llevaré Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Te llevaré Abrázame Este es el juego Un ángel Un ángel para Dios Nadie sabrá Cómo fue Pero en mi memoria Estarás Carlos Vaya un sentimiento especial Para Marina ¡Arvivo! Si era el más querido De todos En la barra De Chaco Al fondo Que cuando te fuiste Yo lo hago todo Hoy toda Itaquí Te estás llamando Recuerdo esos días Que viven Que salíamos juntos A jugar Tu amistad Era la de hermanos Nadie lo puede negar Perdimos Buen amigos Ganamos Un ángel para Dios Nadie sabrá Cómo fue Pero en mi memoria Estarás Carlos Estoy feliz Mucho tiempo A tu lado Nunca creí Que tendría que terminar Así Esos momentos Que no olvidaré Jamás Ahora Tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir Al corazón Yo me voy aquí Tú serás feliz Quizás Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir Ya no hagas sufrir Ya no hagas sufrir A mi corazón No estoy arrepentido Porque fui feliz Porque fui feliz Pero me duele el alma Haberte amado tanto Ahora Ahora tú Ahora tú Ahora tú Ahora tú Ya no me quieres Pues que tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir A mi corazón Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás Él te dé Lo que no te di Un día de otoño Al mundo llegué Muy pronto El invierno Su frío me dio El tibio verano Calentó mi nido Y la primavera Adorna con flores Nuestro humilde Ojalá Hoy miro al otoño Y lo veo cruel Al ver que las hojas Tengan que caer Me da miedo el frío Por todos los niños Que en el mundo Que en el mundo viven Sin tener a nadie Tienes de calor No, 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 no No sufras que se va El bruto invierno Que te hizo tanto mal Verás que volverán Las golondrinas Y pronto reirás Hoy miro al otoño Y lo veo cruel Al ver que las hojas Tengan que caer Me da miedo el frío Me da miedo el frío Por todos los niños Que en el mundo viven Sin tener a nadie Quieres de calor No, 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 no No sufras que se va El bruto invierno Que te hizo tanto mal Ya, 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 ya Verás que volverán Las golondrinas Y pronto reirás Privado de libertad En la celda 22 Mi alma atormentada Sufre Esta horrible situación Día a día Los recuerdos Me torturan Sin piedad La fatalidad Me encierra Y hoy yo Debo pagar Entre barrios Un partido De fútbol Nada más Por un gol Discutiendo Comenzamos A pelear Cayó uno De hecho al suelo Su cabeza Fue a golpear Duramente En una piedra Vaya fatalidad Vaya fatalidad Estas cuatro paredes Saben de mis ruejos Estas cuatro paredes Me oye llorar Estas cuatro paredes Gritan mi libertad De nuestro amor Ya nada queda Sé que muy pronto De mí te olvidarás Si para ti Mi amor No vale nada Fue lo mejor Separemos De nuestro amor Ya nada queda Sé que muy pronto De mí te olvidarás Si para ti Mi amor No vale nada Fue lo mejor Separemos No 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Y te olvidarás Y para ti mi amor no vale nada Hoy lo mejor se paremos Somos la diecisiete Porque ahora no hay Sé que te mueres por las ganas de estar a mi lado Quisieras estar aquí Te conozco y juraría que aún no has logrado Alejándote y olvidarte de mí Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que te mueres por las ganas de estar a mi lado Quisieras estar aquí Quisieras estar aquí Te conozco y juraría que aún no has logrado Alejándote y olvidarte de mí Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Tú mi mujer El amor es como una canción Muchas veces una bendición El amor no es fácil de encontrar No lo dejes, dejes escapar El amor es como un cielo azul Que refleja su brillo en el mar Que nos brinda su inmensa quietud Muchas veces nos hace cantar Y es que el amor es como una canción y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Y es que el amor es como una canción y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz El amor es como un cielo azul Que refleja su brillo en el mar Que nos brinda su inmensa quietud Muchas veces nos hace cantar Y es que el amor es como una canción y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Y es que el amor es como una canción y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Con amor Con amor Con amor Con amor Locura Sabes bien que yo te amo mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime que yo te amo mi amor Dime que me has hecho Con esa mirada que me mata No te vayas del olvido mi amor No habrá nadie que no pueda reemplazar Esos besos tuyos Todas tus caricias que me matan No entiendo el por qué Tú te debas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien Sabes bien quién soy yo Eres mi amor Tú eres mi amor Si me dejas aquí Moriré de dolor Eres mi amor Tú eres mi amor Si te llevas mi vida Calma de este dolor Para Rosy El llaro Y Mara Con todo el amor Sabes bien que yo te amo mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime que yo te llevo de verdad Dime que me has hecho Con esa mirada que me mata No entiendo el por qué Tú te debas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien Sabes bien quién soy yo Eres mi amor Tú eres mi amor Si me dejas aquí Si me dejas aquí Moriré de dolor Eres mi amor Tú eres mi amor Si te llevas mi vida Calma de este dolor Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te vayas La ira la la Yo me amo a otra mujer Ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a cumplir Yo no quiero más tu amor Porque amo a otra mujer Por chino Por chino Escúchete porque esperé Me da igual Que te quedes No te vayas La ira la la Si hoy me ama Otra mujer Si ella calma Mi dolor Si ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir Si hoy no quiero más tu amor Si hoy me ama otra mujer El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez Y sentir tus labios en los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el russito Yerema Para el russito Yerema Tus caricias Tus caricias Es tener tu cuerpo para amar Otra vez Es sentir tus labios en los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Mientes Mientes Al decir que necesitas De mi amor Que me quieres Que me amas Como yo Y por eso He decidido A terminar Mientes Mientes No me importa Si de mi lado te vas Yo prefiero convivir Con el dolor Ni siquiera Yo también Nunca lo pude imaginar Que tu amor Era infiel Mientes También Fue una locura Lastimar mi corazón Querido Así Ahora vete Por favor De aquí Aguante Amor y lucha Dani Mientes Cuando dices Que te vas De una amiga Hablar cosas De mujeres Pero Sé muy bien Que no es así Te ves con otro Que seguro Le mientes Mientes También Nunca lo pude Imaginar Que tu amor Era infiel Mientes También Fue una locura Lastimar Mi corazón Querido Así Ahora vete Por favor De aquí Mientes M蜘e Mالم Mích 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 Tanto me encanta ver tus ojos Que tu sonrisa da caricias a mi corazón A mi corazón Y amanecer en la festura de tu cuerpo Es la aventura que atrapa a mi ser Que atrapa a mi ser Cuantas noches fuimos prisioneros de este amor Fue todo este cielo de los flores Embriagado en tus caricias loco de invasión He quedado preso en tu ilusión Música Tanto me encanta ver la luna Que en las noches se adormecen en tu suave piel En tu suave piel Y amanecer en la frescura de tu cuerpo Es la aventura que atrapa a mi ser Que atrapa a mi ser Cuantas noches fuimos prisioneros de este amor Fue todo este cielo de los flores Embriagado en tus caricias loco de invasión He quedado preso en tu ilusión ¡Esto! ¡Esto! Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti Después de ti Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de ti No hay nada Después de ti No hay nada Después de ti Ni sol ni madrugada Después de ti Ni lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanzas Después de ti No hay nada Después de ti No hay vida Y en el alma Después de ti Mi paz que me consuele No hay nada Si tú faltas ¡Gracias! ¡Gracias! Después de ti Después de haber venido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de ti No hay nada Después de ti Ni sol ni madrugada Después de ti Ni lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanzas Después de ti No hay nada Mi vida Y en el alma Mi paz que me consuele No hay nada Si tú faltas Si tú faltas Cuando pequeño Nuestras casas Hasta que un día Un señor Pues nuestro destino Fue a cambiar Recuerdo a mi madre Cuando me dejaba Cuando me dejaba Cuando se marchaba La abrazé con fuerza No pusimos a llorar En los días de visita Ella me hablaba Ella me hablaba De una guerra En otro país De mi papá Él defendió Por nosotros Nuestra tierra Emigramos Con lo que pude salvar Y si otro hombre Para quien vaya destino En la cárcel Murió Me confesaba Su apellido La miseria Una capera Cinco hijos El hambre No se legaba Dime Madrecita ¿Dónde están Mis hermanos? ¿No han venido A verme ¿Qué les sucedió? Desde tus hermanos El juez de menores A otros asilos Me lo llevó Somos cinco hermanos Pero el más pequeño Quiero tú abrazarlo Quiero oír su voz Hijo querido Yo ya no lo tengo A una familia Lo he entregado hoy Tanta es la miseria Quizás nada entiendas Cuando seas grande Sabrás de mi horror Sabrás de mi horror Dura fue la guerra Que te quita todo Nos lanzó al mundo Y mendigo Nos formó Envuelta a narato Vestida de negro Mi madre se aleja Se oculta con el sol Casi ciega y vencida Casi ciega y vencida Con su cruz Acuesta Encontró la paz En los brazos De Dios Una cinta en tus cabellos Una flor En tu ventana Un canario En tu balcón Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada Solo quiero Soy tu dueño Y mi amor Que en busca de llavar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara genica Y mi amor Que en busca de llavar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara genica Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de ella va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de ella va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana mañana asomará su cara angelical Gracias por ver el video Gracias. Gracias. La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana así sea Mi felicidad sería así Mañana mis ojos te viesen Mi boca te besen Mi felicidad sería así Tu cuerpo, tu alma y todo de mí Amor, mañana amor Música 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 Música